Finalmente, hay un ruego que plantea el señor Sarabia en relación con el reglamento orgánico de la corporación. Señor Sarabia. Sí, es volver a algo que se planteó en el último pleno, que es los criterios para aceptar o rechazar mociones. En la última junta de portavoces, realmente, que estuvimos hora y pico, fue tremendo. O sea, es que estuvimos viendo todas las mociones que se presentaban nosotros, hasta la moción del agua se puso en cuestión. Ya se ponía en cuestión por cualquier criterio, incluso porque mociones perfectamente discutibles, debatibles y aprobables, a alguno de los puntos, pues había otros puntos que no parecían bien, no puede ser. O sea, lo que pedimos es que se aplique el reglamento y que se aplique con objetividad y con tranquilidad. Y lo decimos también porque la moción que se rechazó, el problema era no el contenido, que era un contenido estrictamente municipal, investigar una serie de contratos del Ayuntamiento de Valladolid a unas empresas que han trabajado en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cuál era el problema? Que aparecía la palabra Bárcenas. Y entonces, claro, eso no puede ser, porque si el problema no es el objeto de la moción, sino algún término que aparece, pues eso lo que estamos dando es abrir paso a la censura. Nada más. Simplemente decirle que se aplica, y si especa de algo la aplicación del reglamento, es de la flexibilidad que aplica el presidente al reglamento. En todo lo demás estamos dentro de la norma. Tiene usted la palabra. Entonces, le voy a aclarar. Creí que quería replicar, pero si renuncia a segundo turno. Vamos a ver, prueba de la máxima flexibilidad es que si aplicáramos el reglamento estrictamente, este ruego que acaba de hacer usted, como las preguntas anteriores, no podrían haber entrado. Porque estamos ante un pleno extraordinario, no a petición del alcalde, sino del Grupo Socialista, y lo aceptamos tranquilamente. Y en los plenos extraordinarios usted debe saber que no caben ruegos y preguntas. Por lo tanto, primera muestra de flexibilidad que usted pueda hacerme este ruego aquí. Segundo, el mecanismo para hacer un control de cualquiera de los contratos de este Ayuntamiento a lo largo de los 10 o de los 20 últimos años no es una moción. Usted tiene acceso a esos contratos simplemente con solicitarlo por la vía que el propio reglamento establece, que no es el del control político. Y, por lo tanto, podría haberlo hecho. Si no lo ha hecho es porque no ha querido, y evidentemente lo que ha querido es dar más resonancia al tema Bárcenas, que yo no voy a ocultar el nombre. Pero si le sirve de algo, y espero que crea mi palabra, no he conozco ni he saludado en mi vida al señor Bárcenas, no he hablado en mi vida, ni personal, ni telefónicamente por el señor Bárcenas. En 26 años que llevo con responsabilidades de gobierno en política, nunca he tenido una llamada ni del señor Bárcenas ni de nadie para decirme a quién había que contratar o adjudicar cualquier tipo de licitación. Y, desde luego, usted sabe muy bien que esas empresas, que están en la mente de todos, se demostró que cambiado el gobierno de España, con el gobierno siguiente, tuvieron tres veces más contratos que con el gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, tranquilidad. Y la empresa a la que usted hace referencia en esa petición no ha tenido más que dos contratos con este ayuntamiento, el último de los cuales, por cierto, estamos en los tribunales porque nos presentó un modificado de cinco millones de euros que rechazamos. Fíjese usted si nos llevamos bien con la hispánica, que parece que es la que tanto le preocupa a usted. Por lo tanto, ahora, si lo que me está pidiendo es que aplique estrictamente el reglamento, pues yo le aconsejo que se lo lean este mes de agosto con tranquilidad y espero que el mes de septiembre no me va a decir lo mismo porque le recuerdo que en el reglamento se establece, primero, que todas las dudas las resuelve el alcalde y eso estaba en el reglamento que yo heredé cuando llegué a la alcaldía. Segundo, que ninguna moción podrá durar más de 30 minutos y aquí, salvo alguna de hoy, todas duran bastante más de 30 minutos porque hasta en ese acuerdo siempre hay 33, cuando menos, tres de presentación y diez por grupo en mi pueblo son 33. Tercero, porque además establece que se pueden limitar por el alcalde o ida a la Junta de Portavoces el número de mociones y hacerlo con criterio proporcional, con lo cual fácilmente, a partir del próximo pleno, ustedes puedan presentar una sola, el PSOE 2 y el Partido Popular 4, que es la proporción que damos. Por lo tanto, si me pide que aplique el reglamento, átese los machos porque a petición de parte estoy dispuesto a aplicarlo. Y ahora, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo lecciones de democracia, de verdad, señor Sarabia, poquitas, poquitas. Usted y yo somos profesores de universidad, tenemos por vocación y por formación intelectual la posibilidad de estar o la voluntad o la necesidad de estar permanentemente abiertos a aprender cosas, pero desde luego, de quien aplaude la ocupación de fincas, el asalto a los supermercados y la expropiación de viviendas sin denización, de esos, poquito voy a aprender yo en democracia.